Desde ayer 98 efectivos de la unidad militar de emergencias están desplegados en Burgo. Su labor es desinfectar y sanear plazas, mercados y estaciones. Pero en esta jornada están sobre todo asumiendo labores de vigilancia en las principales calles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus en muchas empresas comienzan a ser evidentes. Los sindicatos denuncian que algunas están aprovechando esta situación para reducir su plantilla. Estamos en una situación muy dura, muy complicada. Y no estaría bien que haya gente que se aproveche de estos y de la debilidad de los demás. Como la del presidente de la patronal del metal de Burgos, que no quieren parar bajo ningún concepto y que quieren seguir haciendo caja en este periodo porque se avecina mal. Y los profesionales del campo trabajan de momento con normalidad. Y además sus condiciones de trabajo habituales son compatibles con las medidas de seguridad que exige el coronavirus. Los coronavirus trabajan solos y aislados, pero están preocupados por la situación. En cualquier circunstancia, si algo es necesario, es la agricultura y la ganadería. Podemos prescindir de muchísimas cosas, pero tenemos que tener la nevera con alimentos. Y lógicamente que es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad estar al pie de los animales. Y siguen los contagios entre la clase política. Hoy el consejero de Presidencia de Castilla y León nos cuenta cómo se encuentra. Os deseo mucha suerte a todos porque lo vamos a superar seguro. Y mientras tanto, aunque sea en la distancia, en el modo de trabajo online y con los dispositivos que nos ofrece la tecnología, yo me sigo quedando en casa. En deportes, la ACB ha decidido parar la competición de la Liga Andesa por lo menos hasta el 24 de abril. Un mes y medio de cuarentena y después un estresante calendario con el objetivo de no suspender la competición. Calendario que se complicaría aún más para San Pablo Burgos que tendría que encajar si no se suspende la Basketball Champions League. Y en el tiempo, mañana se espera una jornada de tiempo soleado con algunas nieblas a primeras horas de la mañana y sobre todo unas temperaturas que subirán de forma general y notable con máximas de hasta 18 grados. Por la tarde crecerán nubes de desarrollo vertical de forma local y aislada. Comenzamos. El número de casos diagnosticados por coronavirus en Burgos asciende ya a 126, 5 más que en la jornada de ayer. Actualmente en nuestra provincia hay 63 profesionales sanitarios aislados en sus casas. En Castilla y León, el número de ciudadanos afectados es de 431. En las últimas 24 horas ha habido que lamentar en la región nueve fallecidos más. La buena noticia es que en las últimas horas se han tramitado 14 nuevas altas. Desde la Consejería de Sanidad destacan que tras las donaciones de material, ahora mismo los centros sanitarios tienen cubiertas sus necesidades. SACIL ha realizado 1.300 test en los últimos días a personas con sintomatología respiratoria aguda. El número de información gratuito es en 900 222 000 y está recibiendo 3.500 llamadas a la hora. Desde ayer un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados en Burgos. Su labor es desinfectar y sanear plazas, mercados y estaciones. Pero también Leticia Gutiérrez, los militares asumen tareas de vigilancia. Buenas tardes. Buenas tardes. La misión hoy de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Burgos es más presencial, con labores de disuasorias para instar a la gente a que se quede en casa, a que no salgan de sus domicilios. Si bien también hoy han realizado labores de saneamiento y desinfección en la estación de trenes Rosa de Lima-Manzano, es muy posible que esta tarde ya abandonen la ciudad de Burgos para dirigirse a otras localidades donde también se les necesita, como Miranda de Ebro y Santander. Recordemos que desde ayer hay 98 efectivos de la UME con 30 camiones. Dos secciones completas están aquí en la ciudad de Burgos y han realizado labores de saneamiento y desinfección en la estación de autobuses, en los mercados de abasto, en las principales plazas de la ciudad, policía local, bomberos y otras instancias municipales. Recuerdan desde la UME que es muy importante que todo el mundo se quede en casa y recuerdan a todos los ciudadanos que esto es serio y que estamos en estado de alarma. Y en estos primeros días del estado de alarma, la policía local de Burgos ha interpuesto 12 denuncias a los ciudadanos por salir a la calle sin justificación. Las sanciones van desde los 600 euros, las más leves, hasta los 600.000, las más graves. La mayoría de las actuaciones están siendo meramente informativas. Este que ven era el estado del centro histórico esta mañana. La gente acudía a comprar o a sus lugares de trabajo y es en las horas puntas cuando se nota más afluencia de personas en la vía pública. Por otro lado, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido restringir la tarifa especial de taxis solo a los trayectos hacia las urgencias del Hospital y el Divino Valles. Y está previsto que hoy el Gobierno apruebe nuevas medidas económicas de flexibilización de ERTE sin liquidez por el COVID-19. Las medidas incluirían en principio la agilización de los ERTE en determinados sectores y el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia. Otra de las medidas que se barajan es la suspensión temporal del pago de cotizaciones a la Seguridad Social para empresas, autónomos y trabajadores. Y es que la crisis generada por el coronavirus empieza a tener consecuencias económicas en muchas empresas. UGT y comisiones obreras denuncian que algunas están aprovechando esta situación para reducir plantilla. Los sindicatos insisten en que los ERTE se adoptan como una medida de protección pero que en ningún caso debe justificar un despido. Debido al coronavirus muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas para evitar contagios. Una decisión que implica llevar a cabo medidas como la de poner en marcha un ERTE. La fábrica que tiene aquí Gestamp, que es la antigua Favisa, ahora se llama Echaburgos, que ha sido la primera en firmar un expediente de toleración de empleo, acordar una serie de medidas para que los trabajadores trabajen con seguridad y los que no trabajen para que estén protegidos. Uno de los sectores donde existe mayor incertidumbre es en el del automovilismo. Muchas constructoras y fabricantes están parados o en vías de hacerlo. Vamos a empezar a negociar ERTE en las tres plantas del IAR mañana, que trabajan principalmente para Mercedes y para el grupo PSA. Ya se ha paralizado la actividad. Vamos a ver cómo salen las medidas, vamos a analizar estas medidas que salen hoy del gobierno para ver cómo podemos aprovechar para incluir un ERTE, si es posible, con carácter retroactivo. Desde sindicatos denuncian que hay empresas que están abusando de la situación y están despidiendo a sus trabajadores y obligándoles a hacer uso de sus vacaciones. Lo primero que hay que hacer es impedir los despidos. No puede ser que, dada esta circunstancia, haya empresas que aprovechen para despedir gente. Esta mañana ya he visto un despido objetivo encima de la mesa. Uno más. Aunque ahora mismo lo principal es la salud de los trabajadores, hay que mirar más allá. El de que las empresas dentro de un tiempo no consigan remontar y para eso tendremos que insistir a las diferentes administraciones para que den medidas de estímulo para que estas empresas, cuando pase esto, consigan remontar. Entre los sectores más afectados se encuentran el sector servicios, industria y la construcción. La Junta trata de adelantarse a lo que va a ocurrir en muchas empresas con el consiguiente despido de trabajadores. La Mesa del Diálogo Social adoptó ayer medidas para facilitar la tramitación de expedientes laborales. Desde hoy se pone en marcha una aplicación telemática para presentar los expedientes de regulación temporal de empleo y evitar los desplazamientos. También se habilita un teléfono para la atención en el SERLA ante la presentación de conflictos individuales de despidos. Si hay un sector esencial en este momento es el de la agricultura y la ganadería que proporciona alimentos. Hasta el momento los profesionales del campo trabajan con normalidad y además sus condiciones de trabajo habituales son compatibles con las medidas de seguridad que exige el coronavirus. Trabajan solos y aislados. Esta explotación ganadera funciona con total normalidad. Consta de 500 ovejas y sus responsables acuden cada día para alimentarlas y ordeñarlas al menos dos veces por jornada. De momento también se mantiene el ritmo de recogida de la leche. Bueno, prácticamente de una manera normal como se estaba viviendo hasta ahora. No ha habido de momento ninguna cosa que nos haya... Esperemos, esperemos que las cosas sigan funcionando de la forma más normal posible y que no haya ningún problema con el suministro de leche, en fin, que puedan venir a por los corderos y que pueda venir el pienso. Esperemos que no pase nada anormal y que siga funcionando igual. Es la lluvia la que mantiene parada la agricultura estos días. Si no fuera por la meteorología también mantendría su ritmo normal. En las adversas en el campo no hay un problema excesivo para conseguir trabajando. Y aparte, bueno, en el campo, bueno, ahora estamos parados porque ha llovido, pero si no, pues tienes que seguir aplicando el nitrato y aplicando herbicidas, no te puedes parar. En el campo hay que seguir atendiéndole, por supuesto. La mayoría de los profesionales del campo trabajan aislados habitualmente y en un medio rural con muy baja densidad de población. Así que contagiarse de coronavirus es un poco más difícil que en otros sectores. Aquí en el campo la verdad es que yo creo que la incidencia es menor, pero lógicamente a nivel nacional y como españoles, pues es claro que es una preocupación interesante, vamos, una preocupación que parece muy seria, muy seria, muy seria. Los profesionales del campo están comprometidos con su responsabilidad y aseguran que sus productos seguirán llegando a sus neveras. La Consejería de Sanidad ha habilitado un correo para sanitarios que quieran colaborar en frenar el avance del coronavirus y, por su parte, los farmacéuticos preparan junto a la Consejería un nuevo paquete de medidas para reforzar la atención a la ciudadanía. Se busca garantizar el acceso de la población a los tratamientos, reducir las visitas innecesarias a los centros de salud y también a las farmacias. Y la lista de políticos contagiados del COVID-19 no para de crecer cada día. Hace una semana vimos a la titular de Política Territorial estrechar la mano del consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez. Días después, fue el primer caso confirmado dentro del Gobierno autonómico. Son miles y miles a los que tenemos que estar inmensamente agradecidos, igual que a todas esas personas que están demostrando lo bueno que tiene Castilla y León y sus gentes con esos actos de solidaridad que también estamos viendo en el día a día. Por último, quiero lanzar un mensaje para que, por favor, todo el mundo haga caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Trasladan que lo mejor, siempre que sea posible, es el confinamiento social. Insisto en la medida de las posibilidades y responsabilidades de cada uno porque ese es el mejor mecanismo de defensa que tenemos para parar esta pandemia. Os deseo mucha suerte a todos porque lo vamos a superar seguro y, mientras tanto, aunque sea en la distancia, en el modo de trabajo online y con los dispositivos que nos ofrece la tecnología, yo me sigo quedando en casa. La cuarentena por el coronavirus está obligando a paralizar algunos procesos en marcha. Educación ha suspendido el plazo de solicitud de centros que comenzaba el 20 de marzo y el proceso de admisión de escuelas infantiles. También la suspensión de las clases afecta muy de lleno a los alumnos de segundo de bachillerato que en junio tienen que examinarse de la EBAU. El Ministerio, las Comunidades Autónomas y la Conferencia de Rectores están estudiando la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la universidad. Y la Universidad de Burgos también ha respondido al llamamiento para la donación de material para el sistema sanitario. La universidad ha recogido 190 mascarillas, 35.000 guantes de protección, 45 gafas de montura integral antisalticaduras, 10 pantallas faciales de protección integral, 55 batas plastificadas y una caja de detergente desinfectante. Además, la universidad ha ofrecido las 90 plazas de su residencia universitaria Camino de Santiago, ahora desocupada por estudiantes, por si fueran necesarias para aislamientos. Y la Asociación Española contra el Cáncer ha elaborado una guía para responder a las dudas de pacientes con cáncer respecto al COVID-19. Las consultas se pueden hacer a través de sus canales online, telefónico y de sus delegaciones en toda España. También, los servicios sociales municipales mantienen su atención. Además de intensificar el seguimiento telefónico a las familias más vulnerables, se ha decidido facilitar el acceso al servicio de comida a domicilio de manera urgente para las personas confinadas y dependientes que así lo necesiten. Y como saben, toda la programación de espectáculos del Ayuntamiento se ha cancelado o se ha aplazado, como es el caso del concierto de la Film Symphony Orchestra que se ha trasladado al viernes 12 de junio. También se ha pospuesto la quinta edición del Eñe Festival Rivera del Duero programado para el 25 de abril en Londres. Se ha decidido con los artistas celebrar el festival en otras fechas. Aquellos que han comprado la entrada pueden pedir el reembolso o esperar a la nueva fecha. Y desde hoy, la segunda edición de estos informativos cambia de hora. En vez de a las nueve, será a las diez y media de la noche y estará presentado, como siempre, por nuestro compañero Rafa Rioja. Una hora de información con la última hora sobre el coronavirus y las medidas del estado de alarma. Además, diferentes expertos responderán a sus preguntas, las cuales pueden enviar en un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono que aparece ahora mismo en sus pantallas, el 616 11 11 32. Comenzamos los deportes hablando de baloncesto. La ACB ha visto claro que el estado de alerta y la crisis del coronavirus va a prolongarse en el tiempo y por eso ha adoptado la decisión de parar la competición de la Liga Andesa por lo menos hasta el 24 de abril. Así lo han decidido los presidentes de los 18 clubes que conforman la Asociación de Baloncesto. Un mes y medio de cuarentena y después un estresante calendario con el objetivo de no suspender la competición. Calendario que se complicaría aún más para nuestro San Pablo Burgos que tendría que encajar si no se suspende los encuentros correspondientes a la Basketball Champions League. Y la vuelta ciclista a Castilla y León, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la comunidad, no se disputará del 24 al 26 de abril tal y como estaba previsto. Tal y como adelantó Castilla y León Televisión, el evento ha quedado suspendido sin edí. La organización ha solicitado a la Federación Internacional de Ciclismo que se realice en el mes de julio, algo prácticamente inviable porque coincidirían con carreras tan importantes como el Tour de Francia. Y les hablamos ahora de la prueba de running con mayor aceptación en toda nuestra provincia, la nocturna de Moduvar. No se ha suspendido, su celebración está prevista para el 9 de mayo pero sí se ha aplazado el periodo de inscripción previsto para este jueves 19 de marzo. La organización de la prueba ha comunicado que no abrirá el proceso de inscripción hasta que el escenario de emergencia lo permita. Recordamos que para esta novena edición se había ampliado el número de dos sales de 3.000 a 3.500. Y así se mantienen en forma los jugadores del Burgos Club de Fútbol mientras pasan tiempo en sus hogares. Como ven, plan individual de trabajo, también de nutrición pero sobre todo de creatividad y de diversión. Y así se mantienen en forma los jugadores del Burgos Club de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol de Fútbol. Como ven, todos los jugadores en su casa. Y es que los deportistas también están dando ejemplo. Estos días se entrenan en sus casas y animan a todo el mundo a no ser irresponsables y permanecer aislados en sus domicilios. Escuchamos los mensajes que han dejado en las redes sociales para todos los burgaleses nuestro campeón de trail y el capitán del Burgos Club de Fútbol, entre otros. Hola, buenas. Soy Andrés. Quería saludaros y mandaros un mensaje de ánimo para llevar esta situación en la que nos encontramos y concienciarnos de que es una situación grave y que debemos de tomar todas las medidas pertinentes. Una de ellas es quedándose en casa. Y bueno, yo mismo llevo ya tres días sin salir y he tenido que aclimatar el cuarto de mi niña pues para que sea un pequeño gimnasio para hacer un poco de ejercicio. He decidido porque ahí está el suelo que es más blandito y se asemeja un poco al de las esterillas. Bueno, y nada, mandaros mucha fuerza en estos días y creo que tenemos un papel importante pues para no llevar más gente al hospital y que no se desborden porque parece que ya andan con problemas de material. Así que nada, os animo a quedarse en casa y mucha fuerza. Hola, soy Luis Alberto Hernando. He sido campeón del mundo de carreras por montaña y estoy entrenando para intentar volver a serlo. Vivo aquí en el Pirineo, muy cerquita de la montaña. Tengo senderos a prácticamente 50 metros de la puerta de casa. Suelo entrenar por la noche, no me suelo cruzar con nadie. No pongo a nadie en peligro, no pongo a nadie en riesgo y no lo voy a hacer porque yo me quedo en casa. He decidido quedarme en casa por muchos motivos. Por respeto a los sanitarios que nos lo están explicando por activa y por pasiva. Por respeto a nuestros mayores, que son el colectivo de más riesgo. También porque creo que es un momento de dar ejemplo a mi familia, a mis hijos, que vean que sabemos respetar, que sabemos estar a la altura de las circunstancias. De hecho, creo que es un buen momento para que todos nosotros nos reciclemos un poquito como personas, seamos más personas que nunca y nos demos cuenta de que eso, de que nuestro granito de arena, nuestra pequeña acción, repercute en los demás, repercute en la sociedad, repercute en el medioambiente, en todo. Creo que es un buen momento para pensar y para comportarnos más que nunca como personas. En cualquier caso, creo que estos son motivos personales. Hay muchos más motivos. Estamos en estado de alarma y está prohibido salir. La montaña está ahí. Va a estar dentro de 15 días. Va a estar siempre. Creo que es el momento de ser responsables y de cumplir las normas. Y como ven, ahora mismo no cesan las muestras de apoyo a quienes velan por nosotros en la lucha contra el coronavirus. Hasta las monjas de clausura de Caleruega interrumpen su voto de aislamiento para aplaudir a los sanitarios. Y es que cada día se suma más gente. El aplauso cada día es más fuerte y más sonoro. Anoche, muchos burgaleses volvieron a salir a ventanas y balcones para homenajear y dar aliento al personal sanitario que está luchando contra este coronavirus. Esta noche, volverán a salir. Con estas imágenes nos queremos despedir hoy. Más noticias, ya lo saben, hoy, a partir de hoy, a las 10 y media de la noche, con nuestro compañero Rafa Rioja. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo. Gracias, como siempre, por su confianza. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite vemos como la nubosidad era compacta y abundante en el Mediterráneo. Y es que en la pasada madrugada han seguido allí los fuertes chubascos. También observamos como la gota fría estaba colocada en el sur de España. Para mañana, sin embargo, las altas presiones se adueñan de la situación meteorológica y el anticiclón se extiende desde el Atlántico a todo nuestro país. Mañana en general será una jornada de tiempo estable, quizás algún chubasco en Pirineos y en el resto cielos poco nubosos, con temperaturas que van a subir de forma muy notable. Concretando más para nuestra provincia en este miércoles 18 de marzo. En el norte por la mañana algunas neblinas, pero luego sol y cielos despejados, con temperaturas que suben. Las máximas, incluso en el Valle de Mana, pueden llegar hasta los 20 grados. En el resto sobre 18-19. Condado de Treviño y Valle del Ebro, también neblinas al amanecer, luego sol, temperaturas altas, en Miranda hasta los 20 grados. Por el este y por la sierra, sol, cielos despejados en general, aunque por la tarde crecerán nubes de desarrollo. Las temperaturas máximas sobre 17-18 grados, las mínimas entre 4 y 5. Centro-oeste y noroeste, jornada de tiempo estable, al amanecer alguna neblina, luego una mañana soleada muy agradable, temperaturas máximas de 18 grados, ambiente muy agradable al mediodía y luego por la tarde algunas nubes de desarrollo, cúmulos en importancia. Por el sur también vamos a ver crecer algunas nubes de desarrollo, pero en general aquí dominarán los cielos despejados y el tiempo soleado, con temperaturas altas, máximas de hasta 20 grados, incluso en el Valle del Duero. Y ya por la sierra, pues tendremos también cielos despejados durante la mañana y algunas nubes de desarrollo por la tarde, pero todo ello sin importancia. En Burgos Capital mañana dominarán los cielos despejados, aunque por la tarde pueden crecer algunas nubes de desarrollo. Lo más destacado es que van a subir las temperaturas de forma muy notable, será un día de ambiente agradable. En los días siguientes también tendremos temperaturas suaves, de hecho el jueves vamos a alcanzar máximas rondando los 19 grados. El miércoles ya bajarán las temperaturas, incluso aumentará la novosidad y hay posibilidad de algún chubasco. El miércoles ya bajarán las temperaturas, incluso en el Valle del Duero. El miércoles ya bajarán las temperaturas, incluso en el Valle del Duero. El miércoles ya bajarán las temperaturas, incluso en el Valle del Duero.